¿Quién vive? Y a su nombre, y a nuestra madre. María mía, mira, mi amor. María mía, mira, mi amor. María mía, mira, mi amor. De la mano llévame, cerca de él. Y aquí quiero estar. María, cúbreme con tus manos. Que tengo miedo, no sé rezar. Que tengo miedo, no sé rezar. Desde la puerta, desde la paz. María, mírame, mi amor. Que tú me miras, déjame mirar. Madre mía, mira, mi amor. De la mano llévame, cerca de él. Y aquí quiero estar. Madre mía, mira, mi amor. Y aquí quiero estar. Madre mía, mira, mi amor. 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 De la mano llévame, cerca de él. Y aquí quiero estar. Madre mía, mira, mi amor. ¡Vale, guía, mirá! ¡Llevarme, llévate, llévate, ya quiero estar! ¡Llevarme, guía, guía, guía! ¡Llevarme, guía, guía! ¡Llevarme, guía, 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 guía! ¡Aleluya! ¡Llevarme, guía! ¡Llevarme! ¡Llevarme, guía, guía! ¡Llevarme, guía, guía! ¡Llevarme, guía, guía! ¡Llevarme, guía, guía, guía! ¡Llevarme, 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 guía, 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 guía, guía! Música Gloria al Señor hermanos Dejamos contentos en esta noche Chiampejo fuerte, gloria a Dios hermanos Esta última alabanza que me va a encantar Todos de la renovación también Anale movimientos hermanos, amén Esta hermosa alabanza en esta noche Que la presencia del Señor A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Que te ame hermanos, con ojel que hubiese en esta noche, amén Que ya fueran los aplausos al Espíritu Santo Que ya recayó luz para la casa de mar, aleluya A que tú no sabes lo que en Damasco pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que en Damasco A que tú no sabes lo que en Damasco Que en Damasco Lo que en Damasco Lo que en Damasco Lo que en Damasco Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que mi vida se derramó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, lo que mi vida se derramó. ¡Que me gloria leó! 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 A que tú no sabes lo que está mal, a tu amor es una razón. A que tú no sabes lo que es la mano, pa' Dios Lo que es la mano, pa' Dios Lo que es la mano, pa' Dios Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que es la mano, la fe del amor Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que es la mano, la fe del amor A que tú no sabes lo que es mi vida, pa' Dios Fue el Espíritu Santo, lo que es mi vida A que tú no sabes lo que es mi vida Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo, lo que es mi vida, te derramo Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Suele espirituza como que en mi vida sueleva Que duraba el Señor Que merece a tu manera de luz de tu vida, Señor Soy un ser humano Soy un ser humano Soy un ser humano